...de Varadero, provincia de Buenos Aires, ciudad del encuentro, ballet, sembrando sueños y grupo de danzas desde el alma. Son un grupo de danzas folclóricas que están integrados por bailarines de distintas edades. Ya hace 11 años que siembran su estilo por distintos escenarios. Las damas orgullosas son las paisanas, paisanas bonaerenses. Aquí llegan también de esa histórica y tradicional Varadero, con ese gran festival tan, tan importante. Gracias, muchas gracias. Este grupo de amigos del folclore que se reúne año tras año también para participar no solo del desfile inaugural, sino de las diferentes actividades del Festival Nacional de Folclore de la Danza Argentina. Son artistas y bailarines que reciben el aplauso. Muy bien, ahí estamos.